Siento muy feliz al estar aquí compartiendo con ustedes, así mismo agradezco siempre al señor alcalde por su apoyo y a toda su corporación y también en nombre de mis compañeras representativas de San Juan, les deseo felices fiestas patronales y que Dios los bendiga siempre. Para mí es un honor y para mis compañeras representativas estar aquí presentes compartiendo la gran inauguración de nuestra Feria Titular de San Juan Zacatepec. Agradecemos la invitación del señor alcalde y los quiero exhortar a que seamos partícipes de las diferentes actividades que la municipalidad y las diferentes asociaciones realizan para que ustedes gusten de estas actividades. Quiero agradecerles, seamos un pueblo unido y muchas felicidades. Arriba San Juan. A usted, pueblo bendito, gente bendita de San Juan Zacatepec, gracias por acompañar esta noche especial donde iniciamos o más bien hacemos nuestro segundo punto que es inaugurar la feria formalmente ante todo el pueblo de San Juan, quiero agradecerles sinceramente porque Dios sabe que es el último año que estaremos trabajando al frente de un pueblo que merece toda la atención de gente que realmente la ama, de gente que realmente quiere ver el cambio. Hemos visto en Guatemala que el pueblo se ha levantado y se ha manifestado en contra de la corrupción, en contra de aquellos que solo llegan para servirse del pueblo. Ahí hay un Dios que sabe que le hemos puesto corazón, alma y energía a este pueblo y hacemos este evento de feria, sabemos que hay limitaciones, pero las hay porque hemos procurado gastar lo menos posible para que nos alcance el dinero para hacer la obra. Ahora, hoy estamos cumpliéndole un gran deseo, un gran sueño a la comunidad de Cerro Alto y Saxuy, se está pavimentando la calle principal de esas dos aldeas, un sueño que esa comunidad tenía. De igual manera, muchos saben que le hemos dado la oportunidad a muchas gentes que no les había llegado esa oportunidad y lo hemos logrado. Un proyecto, un proyecto Mejoras Caminos para el Desarrollo ha logrado que más de 54 comunidades se beneficien con su calle, pavimentándosela para mejorar la calidad de vida. Y así podemos hablar de muchas cosas, pero hoy estamos de fiesta, hoy iniciamos la fiesta y hay que iniciarla con alegría, con fe y decirle al Señor, Señor, gracias, gracias, porque somos una gran familia sanjuanera, que merece lo mejor, que merece tener gente al frente que trabaje por ellos. Que Dios los bendiga a todos y damos por inaugurada esta feria titular en nombre de nuestro patrón San Juan Bautista. Un abrazo para todos, muchas gracias. Gracias.